¡No te acerques ahí! ¡No te acerques! ¿Dónde está? Ahí ya lo vi, a ver... ¿Dónde está? Del otro lado, del otro lado Nos hizo la maña ¿Qué? ¿No nos vio o qué? No sé Ah, ok, anda huyendo Está asustado, está asustado Mira, te paso la Charnes 3 Ya tengo Fire Aspect 1 Casi me quieres Video Charnes Si necesitas más me dices Bueno, si, tente paso otro A ver Tómate la fuerza Digo, la velocidad Acá están los tipos No te acerques ahí No te acerques No te acerques No te acerques No te acerques